El mes de febrero del 2017 tuvimos un incremento importante en solicitudes de baja, tanto de comercios que estaban habilitados como comercios que estaban en trámites, y un porcentaje mucho menor en solicitud de nuevos comercios, como altas comerciales. Arrojó el mes de febrero un número total de solicitudes de baja, o sea que locales que cierran, que quedan sin efecto, 44 solicitudes, contra 12 solicitudes solicitando la inscripción, las altas nuevas de los comercios. Si uno quisiera establecer una relación con igual mes del año anterior, ¿qué se puede decir? El año pasado, en el mes de febrero, tuvimos solo solicitud de cese de 20 locales, o sea que estamos hablando ampliamente que hemos duplicado la misma, contra 35 expedientes solicitando la inscripción o la alta comercial. ¿Esta tendencia se viene dando desde hace algunos meses? ¿Qué notan desde la Secretaría? Nosotros en realidad, el mes de diciembre y enero son muy particulares, porque diciembre tiene una particularidad que tenemos muchos negocios eventuales por las fiestas, tanto en lo que es pirotecnias y lugares de regalerías, y el mes de enero nos pasa que hay muchos que están cerrados casi 20 días. Entonces, la dinámica comercial o el retomar sus actividades y sus trámites, nosotros lo vemos mucho más reflejado en lo que es febrero que enero. Enero es como que un mes que, es una semana que se mueve y otra semana nosotros, al estar también abocado a lo que es Festival de Peña, tenemos una vorágine de gente muy importante, pero es por el festival en sí, no por la demanda de comercios. Y sí, ya lo vemos realmente reflejado y se nota también en los números, que se resitúa la situación y se evalúa y en febrero se toma la decisión. Continúo, me inscribo o doy la baja del mismo. Vamos a ver cómo nos va en marzo, estamos a 9 días, nosotros también no podemos computar los primeros días del mes de abril, ya vamos a tener el computo de marzo para ver realmente cómo nos va. También aclarar que en muchos casos cuando se solicita la baja de un expediente, nos presentamos y no es que el local está vacío, sino que en algunos casos hay una nueva titularidad. Y eso también conlleva un trámite administrativo nuestro. Pero hay situaciones en las que sí, que llegamos y básicamente se da mucho más por ahí en lo que es microcentro, el llegar y encontrar con el local barrio.